La verdad detrás de la ruptura entre el Piojo y Lainez El 2018 sirvió para que Diego Lainez pasara de ser una promesa a una realidad pues el joven ya demostró lo que puede ser capaz de aportar a un equipo campeón Lainez tuvo una destacada actuación durante todo el torneo e incluso alcanzó su mejor rendimiento en la liguilla demostrando su talento y su gran fortaleza mental comprobando que ya está listo para dar el siguiente paso en su carrera y no somos los únicos que creemos que Lainez podría jugar a un nivel más alto pues el Ajax lleva ya varios meses insistiendo en fichar al canterano americanista y ya está dispuesto a desembolsar 11 millones de dólares por él Sin embargo, tanto Miguel Herrera como al parecer también la directiva consideran que el precio no es acorde al talento del mexicano algo que tanto el jugador como el propio Lainez ya comienzan a ver como un freno hacia su carrera De hecho, el propio Herrera ha dicho que lo mejor para Lainez sería quedarse en el América por lo menos un año más y esto, sumado a que la directiva del América ha rechazado sistemáticamente las ofertas por el jugador han hecho que tanto Diego como su familia se encuentren molestos con la forma en que están obligando al futbolista a continuar en México Incluso el Piojo ya en una ocasión acusó a la familia de Lainez de ser una de las principales razones de por qué se está forzando la salida del chico a Europa pues según él, no han ayudado mucho a que Diego se mantenga tranquilo y concentrado en su actual club y por ende, sean los responsables de que en más de alguna ocasión el joven haya perdido el piso Lo de Lainez es vital manejarlo o sea, porque nosotros, prensa, que fuimos jugadores lo ves y dices, es un jugadorazo, pero le falta ¿Cómo lo vas llevando? porque tanta adulación y esa es la realidad, cuando estás chavo 17, 18, 19 y ya te adulan tanto porque es un gran jugador ¿Cómo lo manejas? Es una parte de su familia, pero tú también eres vital Sí, no, su familia no ayuda mucho, pero bueno La verdad es que Diego ha mostrado en la cancha que tiene cualidades para jugar en una liga europea y no entendemos por qué los directivos y los entrenadores se siguen empeñando en alargar los procesos de los jugadores pues los brasileños, argentinos y uruguayos suelen ser vendidos a Europa desde los 17 o 18 años y aquí en México pensamos que si no son cracks en la liga entonces no están listos para salir lo cual es una auténtica mentira pues los mejores futbolistas del mundo suelen formarse, crecer y madurar en Europa ¿O por qué creen que Pulisic cuesta más caro que cualquier jugador mexicano? Pero bueno, mientras sigan pensando que los jugadores jóvenes mexicanos deben de ser comprados en precios de estrellas consagradas y a los 23 o 24 años lamentablemente la posibilidad de ver a compatriotas triunfando en Europa se reducirá considerablemente ¿O a poco creen que algún club europeo va a pagar ahora más de 18 millones de dólares por un jugador de 24 años como ¿Rodolfo Pizarro? ¿Qué les digo? ¿Y tú? ¿Crees que Lainez debería quedarse un año más con el América como dice el piojo? ¿O mejor que se vaya a Europa a seguir creciendo en otro nivel de exigencia?